Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor Dead Trayers de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Rising! Turno para el líder de la competición, turno para KPI, que va a tener que medir fuerzas contra UCAM, que tiene el tercer puesto asegurado ya de la clasificación. Blaze, hablemos un poquito de ambos equipos. Háblame un poquito de KPI. Pues KPI viene de hacer un 13-7 el día de ayer en el mapa de Xbox contra el conjunto de Five. Mapa en el cual, al principio, pues teníamos unos cuantas dudas, más que nada por la incógnita del nuevo jugador, con el fichaje de Sayonara y también porque justo se fueron a ese mapa de Xbox. Pero al final lo hicieron las mil barbellillas y el propio Sayonara, a pesar de que perdieron la ronda de pipas, se hizo una triple ya en la primera ronda y a partir de ahí no hizo nada más que mejorar y mejorar y mostrarnos unas rondas espectaculares. Así que nos quedamos con la duda de, oye, a pesar de la salida de Purpo, ¿seguirá siendo KPI un equipo, bueno, el mejor equipo de la Racing Media Markintel? Pues de momento nos dejaron muy buenas sensaciones con el nuevo fichaje, la verdad. Sí, porque es verdad que la pérdida de Purpo puede ser dolorosa porque estaba siendo el mejor jugador de la competición, pero sigues teniendo a Bisk, sigues teniendo a Insider, sigues teniendo a Zeddy, que es el IGL del equipo. Entonces sigues teniendo un bloque muy fuerte por parte de KPI que busca sellar una primera, bueno, una fase regular prácticamente impecable con este roster que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y enfrente tendrá a Unukam que ha sido uno de los equipos más regulares de la competición en cuanto a perder los lunes y ganar los martes. Entonces ayer rompieron la maldición, ganaron un lunes pasando por encima del equipo de AIM, pero es un equipo del que teníamos muchas expectativas al arranque de la temporada y no ha dejado de decepcionar ligeramente en cuanto a los resultados conseguidos. Habrá que ver dónde quiere ir a jugar el partido UKAM en esta situación, en este momento, porque claro, con Sayonara tampoco has tenido mucho estudio del equipo rival, así que yo no descarto que se vayan a un Icebox. De hecho, para jugar este partido, un UKAM que tiene que hacer valer esa condición que tenía al principio de temporada de ser uno de los favoritos. Efectivamente, como tú bien decías, regularmente y regulares, básicamente lo que hemos visto por parte de UKAM. Y veremos si poquito a poco pueden empezar a mostrarnos la solidez con la que quizás les esperábamos al principio de la temporada. Repasamos aquí evidentemente el quinteto titular que va a jugar el día de hoy y compararemos también las estadísticas. Dos equipos que la verdad que han estado jugando a un altísimo nivel y yo creo que en cuanto a las estadísticas de KPI, por mucho que hayan cambiado ahora mismo el jugador, creo que se van a mantener bastante similares y que vamos a poder fiarnos de ellas. Más que nada porque Sayonara viene con un estado de forma muy bueno y ya le vimos el día de ayer en su debut que el tema de la presión no va con él. No, no, no. Y además fíjate que donde hay más diferencia entre uno y otro es en el ataque, donde UKAM no llega al 50, 46%, mientras que KPI tiene mejor registro incluso que desde la defensa, un 63% desde el ataque para KPI. Es el bando más desigualado y es donde puede estar la diferencia del partido realmente a la hora de descubrir quién puede llegar a ser el ganador de este partido entre UKAM y KPI. Habrá que estar atentos a todo, pero para ello empezar por descubrir cuál va a ser el mapa en el que se juegue el encuentro. Pues mira, pues UKAM quita el Icebox. Te iba a decir Icebox o Split. Icebox ya me lo han quitado. Y Split lo van a quitar ahora, no te preocupes. Dame UKAM. No, mira, ahora te digo Split o Sunset. Ahora te digo Split o Sunset. Split o Sunset, vale. Dame un tercero. No, 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 ya está, ya está. No hay más. Con dos... Mira, pues aquí viene el baño de Split. Pues ahora te digo... Sunset... Sunset o Astent. Ahora te digo... Tómalo. Spitz, dale. Uri, que no das una. No das una. Has tentado y mareado. El único mapa que no ha mencionado Uri va a ser el mapa que se juega el día de hoy que va a ser el baño. Qué lamentable, qué lamentable. Venga, espabila. Superior analista. Lamentable interpretación del Beto por mi parte. Pido perdón a todo espectador del chat que haya sido un testigo de este momento tan ridículo. Vayne va a ser el mapa. Cuidadito, porque te digo Vayne y empieza... Vamos a ver las estadísticas de Ucam. Dime la compo también, va. Estadísticas de Ucam. En el mapa de Vayne lo ha jugado una vez y lo ha ganado. 75 en el ataque, 57 en la defensa. Cuidado con Ucam, que además en este mapa juega con esa compo exótica de Yoru Reis. Pues efectivamente, de hecho fue contra el Barça. Un 13-6 que consiguió llevarse de manera bastante contundente hace no mucho, la verdad. En la jornada número 10. Sí, entre kick-off y Masters de Madrid. Eso es. ¿Cómo te acuerdas ya? No, no, mentira. Antes del kick-off. Ah, pues no. Bueno, me miente, me miente mi compañero. No pasa nada. Por parte de KPI, que lo han jugado dos veces, miénteme Don Oriol. Y lo ha ganado las dos veces también. Así que, bueno, manteniendo ese winnet, evidentemente, solo ha perdido un partido, pues no ha sido en este mapa. Predicciones. ¿Cuáles son las predicciones de este partido? Porque aquí hay cositas, hay detalles. Y es que la dupla Ubu va con Ucam. Claro, somos Ulises y Uri. Ambos empezamos por U. ¿Quién empieza por U? Ucam. Ya está. Es que no hay más misterio. No hay más misterio. Además es martes. Seguimos con la mística del martes. El resto, con KPI. O sea que Lembo al acabar la jornada, o nos saca tres puntos a Ulises y a mí. Va a tener 43 puntos. Efectivamente. O está con un punto de ventaja. El lunes de siesta ha pasado a ser el martes de Mimir para Ucam. Te lo voy advirtiendo ya desde ya, para que te vayas haciendo la idea. No quería ser yo quien te transmitiese esta noticia, pero es para que te vayas mentalizando. Vamos a conocer cuál es la selección de agentes de dominos de este partido para descubrir cuáles son las composiciones de ambos equipos. Selección de agentes de dominos. ¿Habrá un chamber exótico? No hay chamber exótico. De hecho... No hay, no. ¿Cómo? ¿Nos han cambiado las copos? ¿No va a jugar con el doble de Ulises y Ucam? ¿Lo va a hacer KPI? Está al revés, yo creo. A ver, yo quiero pensar que están al revés. Sí, 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 sí. Pero... Wow. En inglés. Oxford. Pero... Oh, Dios mío, tú sabes lo que quiero decir. Oh, mí, sí, bro. De hecho, está mezclando ahora mismo. Bueno, esta era la composición de la selección de agentes de dominos. Yo quiero pensar que estaban al revés. Pero si no... Pero si no... Tengo ganas de ver a Sayonara Baby con Yoru, ¿eh? ¿Te imaginas que se han puesto de acuerdo en el chat del juego? Blande, va, nos cambiamos las compos. Y que sé lo que Dios quiera. Espera, espera. Lembo dice... He pedido que Uri se disfrace si pierde, pero no quiere. Cagón. A mí no me ha pedido nada nadie. Nadie. Pero hubiese sido completamente cierto. Nadie de nadie. Uri nunca se quiere disfrazar de nada. Yo nunca me quiero disfrazar. Lembo, a mí me atrasa el disfraz y yo me disfrazo. De hecho, tengo el cosplay de Chamber. Me cambio ahora... Bueno, ahora no me cambio porque... No, pero... Me voy a quitar la ropa y igual banean. Pero disfrazarte de Chamber, no. Disfrazarte de Unicornio, de Dinosaurio... Me sirve. Me sirve. Me sirve. Mejor. De Teletubi... Algo así. Tengo el pijama, no diré de la marca, el pijama del Teletubi morado. Lo saco ahora mismo para el pospartido, si hace falta. Así. Así todo. Que no tenga sentido. ¿Qué? Que no tenga sentido. Que no tenga sentido. Lo hago. Si gana UCAM, si gana UCAM, hazlo. Si me cubres una ronda, lo voy a buscar y para el pospartido estoy de Teletubi. Primero que gane UCAM. Si gana UCAM, en la pausa entre el partido y el pos, aquí lo buscas. Ya está. Ya está. Hecho. Y te lo pones, obviamente. Hombre, no. Te lo voy a hacer así. Es que a lo mejor quieres salir en pelota. Bueno, sería irme por la puerta grande, la verdad. Nos vamos juntitos yo. El canal, el VPS2 y yo de la manita. Se quedaría el chat como se quedó el camarero del mesón leonés. O sea. Efectivamente. Sería histórico. Sería histórico. Bueno, nos dicen que vamos a entrar en el partido. Síganme en el Instagram, gente. Importante. Así que sí. Aprovecha para spamear tu Instagram, Blaze. Arroba BlazeCaster en Instagram. Gente, nunca sabréis lo que os encontraréis en mis historias. Arroba Uri Ruiz P en Instagram. Seguidme. Darme amor. Darme likes. No le preguntéis a Uri. No me puedo hacer una idea porque le conozco y es un ratoncito. Ya, ya, ya. ¿Cómo lo disimula? Me valía el Instagram, pero todo en pelota me sirve también. Ahí está. No, es que el ratoncito supone. Qué barbaridad. Que se venga. Va a dar comienzo ya este mapa de Vine atacando KPI. No estaban al revés. No estaban al revés las compos, ¿eh? No estaban al revés las compos. ¿No estaban al revés? Juega Sayonara con el Nyaru. Me gusta. Madre. Se viene cositas. Bueno, pues nada. Bueno, y tanto que cositas, ¿eh? Doble para KPI que es lo que se ha venido. Y todavía disponible esas balas de pintura. Flicklers que se defendía. Pero Zeddy valoriza. Se queda solo. Olyther en el 4 para 1. Bueno, mucha suerte, Olythera, en este 1 para 4. En ronda de pistolas lo tiene bastante complicado. Veremos si es capaz de luchearlo, pero no tiene pinta de que vaya a ser el caso. Desde CT se aproxima con mucho temor, con mucho miedo. Avanzando poco a poco al shift. Renovando el humo. El bueno de Zeddy. Y a ver quién es el que le da la bala de gracia porque, claro, en contra, Zeddy, que cae. D-Max hace el refrag. Ronda de pistolas que consigue anotar. KPI 1-0. Pues, efectivamente, 1-0 a favor del conjunto de KPI que han entrado como han querido. En esta zona de A, todo shifteando al contacto. Y, evidentemente, pues pillaban a Quick con la paranoia en la manita. Me esperaba, quizás, que estuviese un poquito más, bueno, su compañero, precisamente, chequeando esta posibilidad del pusheo para que a su contacto utilizase la paranoia. Pero, pues, no ha acabado llegando. Y, finalmente, pues, la ronda, a partir de ahí, una vez que te llevas dos bajas prácticamente gratuitas, pues ya era casi imposible de remontar. Ronda económica ahora para el conjunto de UCAM. Veremos cómo lo quiere hacer de momento. Muy, pero que muy rápidos para dominar esta zona de larga. Por cierto, Pablo dice una cosa. ¿Quién dije que te parecías de la Rising Uri? Dijo que me parecía a Insider. Por favor, Blaze, dile que no, perdón. Que te pareces a Insider. Espérate, que me voy a abrir una foto. Ahora, mira. Me voy a abrir una foto en grande. Es verdad, es verdad. A ver. A ver, no. Pero entiende, o sea, entiendo por qué te lo dijo. ¿Por qué lo dijo? Bueno, pues porque un aire ligero tenéis. Sí, claro. ¿Y qué más? Bueno, vea, sí. Que viene. D-Max elimina a Olicera. Se queda solo FAMSI. Uno para cuatro. La segunda ronda que va a subir en el marcador de KPI. Va a ser el 2 a 0. FAMSI que debería tratar de morir por la detonación de la Spike. Pero de momento está abriendo un ángulo. Se está abriendo poco a poco. Va a pillar a Cedis subiendo, trepando. Y se lo lleva por delante D-Max. Segunda ronda para KPI. Lo tenía fácil, ¿eh? Para esconderse ahí y ya está. Y no dar orbes, pero se la jugó. Y finalmente le acaba otorgando un orbecito más al conjunto de KPI para estar más cerca de esa definitiva. Por parte del bono de D-Max. De hecho, definitiva importante esas buscadoras. Y ahora nos iremos a la ronda de Fulbright para el conjunto de Uka. Pero es que fíjate, la bono es tan potente que tienen preparada los jugadores de KPI. De hecho, recula a D-Max. No, se lo pensaba dos veces, pero finalmente sí que va a tomar esta Vandal. Y es una... Bueno, prácticamente Fulbright. O sea, una Otlo que puede one-shotear precisamente al Link que lleva Chaleco Mediano. El resto necesitará las dos balas para acabar con su vida. Y de momento se ayunará poco a poco. Bueno, poco a poco. Se acaba de saltar el humo. Al contacto le ha dado todo igual. Oye, a mí este ataque gratuito que me acaba de pegar Knight, o como se llame. Claro, el aire que les da cuando salen a la calle. Porque otra cosa no creo. O sea, me acaba de pegar un palo gratuito de que no salgo de casa. Palo histórico. Tienes razón. Pero... Pero si me viene a cuenta. Me he llevado un tortón aquí. O sea, como el que se acaba de llevar quick. 5 para 4. Bueno, muchas gracias, Nati. Yo también te quiero. Knight, Nat, o quien seas. Muchas gracias. 5 para 4. Ventaja para KPI que quiere llevarse la bonus contra la full buy. Pues veremos si lo acaban consiguiendo. De momento empieza con el pie derecho. Y oye, todo lo que sean para los gratuitos, Auri. Que sepáis que tenéis mi bendición. Y adelante, sin problema. Yo llegué ayer de Madrid y hoy me he tocado venir a castear, pero no salgo de casa. Y estuve en Berlín. Dos semanas también. Bueno. No, no, no. Claro. Del hotel a trabajar y trabajar al hotel. No te digo que me he quedado con tu cara porque no sé tu cara. Pero me he quedado con tu Nick. Ni olvido ni perdón. Espérate. Que llega la entrada de KPI al side. D-Max que elimina a Flickles. El side de Depracio va a plantar D-Max al Rite Kukam en 3 para 3. Pues efectivamente, situación de 3 para 3. Igualdad numérica ahora. Sabéis que suelta también otro palo gratuido desde el chat y tiene toda la razón del mundo. Pero mientras tanto sigue la ronda y va a acabar picando de manera agresiva. Y se abre, consigue la baja, acabando con el bien de su homónimo. Y es Insider finalmente el que a golpe de Guardian también vaya a acabar con su igual. Es la tercera ronda, la ronda bonus, que acaba sacando adelante el conjunto de KPI. Ahí está. 3 a 0. KPI que anota la bonus contra la full buy. Bueno, la pseudo bonus porque iba con armas tier 1 todo el conjunto. Y ahora rompen la economía de Ukam que va a jugar con esa quíntuple Sheriff. Así que intuimos que KPI va a empezar con el 4-0 en el marcador. Ojo a esta referencia. Main Vipers, por favor, toma la referencia. A ver, ¿dónde te cae esto? En default de A. Va a complicar el plante, ¿no? En default de A. Sí, 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 sí. Ojo, eh. Me gusta. Ojo a la referencia. ¿Te imaginas que ahora van a plantar A y gracias a esa 9 no sea más MOLI que gana la ronda de ECO? No creo. Bueno, sería tenedor. Sería cine, eh. Sería cine, eh. Sería absoluto cine. Absolute cinema, ¿no? Es el eslogan un poquito de Sentinels. Que se lo apropió John Cutie. Sí, cuidadito ahora Sayonara piqueando Famsi. Que acaba castigando en doble altura junto a su compañero. Acaban con la vida del duelista. Y de hecho, veremos si consiguen ese arma. Tienen uno que queda un poquito lejano. Pero la tentación puede acabar siendo el peor enemigo del conjunto de UCAM. 5 para 4. Friciando la ronda ahora mismo. El conjunto de KPI. D-Max que trata de revisar ángulos en UCAM. La cámara spoté a Insider cuando levantaba la cortina y trataba de avanzar. ¡Ay, no! La Spike se va para A. No creo, ¿no? ¡Ostras! ¡No creo! ¡Ostras! ¡Sí, sí, sí, sí! No creo que vayamos a ver cine, ¿no? El guión está escrito. La entrada se viene por parte de KPI. La rumba se come el cable. La apertura. La Pansi con la Serif, la primera. Segunda para Beast. Doble para KPI. La Spike al suelo. Las buscadoras disponibles. Levanta la nube. Va a llegar la cápsula de veneno. No, no va a delayar el plan T. 3 para 3 saldrí de UCAM. No disparó a Quick. Y podría haberle hecho bastante, bastante daño. Pero finalmente... ¿Cómo? No sé, no sé lo que ha dicho Uri, pero da igual. Situación de 3 para 3. Ahora van a acabar llegando los padres de conjunto de UCAM. Balón por parte de KPI. Otro más para Link. Doble para Link a golpe de Sheriff. Que va a sacar adelante esta ronda económica. La primera que llega para UCAM. ¿Qué has dicho? No disparó Quick. Y yo he dicho disparó Slow. La próxima vez iré con un palo. No lo creo. Joder, Blaze. Sé que estás cansado de la Masters de Madrid, pero no es tan difícil de pillar mi humor, ¿vale? Ay, mi madre. No, si no te había oído. No te había oído. Se me había complicado. Pero casi que estaba mejor sin oírte. Casi que estaba mejor sin oírte. Si quieres, dejo mis cascos y me voy. Sí, hombre. El mayor vividor de la escena, decía antes Scythe. Y aquí lo tenéis. Vamos, la prueba máxima. Deja casi claro. Y trabajo solo, no te jodas. Ya, ya, ya. Vaya vividor. Vaya vividor. Soy un disfrutón de la vida. Y ha venido al infierno. Ay, mi madre. Allá. La entrada con el viaje interdimensional de Sayonara. Lanza el clon. Le disparan. Cegados dos jugadores. Link que acaba con Sayonara. Otra más para Leigh. Triple para Travis Mendoza. Muere a manos de su insider. Tres para dos. Efectivamente. Tres para dos ahora. Pero ya se ha colado Bisk en su hábitat natural. En el lurqueo. En la zona de codo. Como antes. Pero esta vez que sí que le ha costado un poquito más. Chacar esa baja. No lo consigue. De hecho se quedaba 30. Dos para tres. Los dos jugadores. Cuidado que empieza a spamear. Insider. Trackeando esas malitas de la vandal. Y le acaba saliendo caro. Lo bueno de Pham. Si va a utilizar también la definitiva. Para taponar esta entrada. Y recuperar de manera un poquito más sencilla. Esa spike que ya ha caído. Quick. Esperemos que ahora sí que dispare. Haciéndolo a su hombre. Un poquito más fast. En el dos para dos. Que va a recuperar finalmente la spike. El hurto neuronal que les da la información. Y a ver cómo lo quieren jugar. Tanto Olicera como Quick. Tragedia. Pero ¿por qué se abre? Olicera que muere a manos de Insider. Dos para uno. Lanza la cápsula de veneno Insider. Que no puede cruzar. Quick le está holdeando la salida. Mientras tanto Bisk que va a plantar en... B en A. Y escapa igualmente Insider. Solo Quick. Uno para dos. Rota por el TP. Se agrupan los jugadores de KPI. Que quieren anotar la cuarta. Rota rápido el bueno de Quick. Y cuidadito porque bien se puede abrir en cualquier momento el plante. Y ha sido muy buen efectuado. No se la quiere jugar en exceso. Entra en el humo Insider. Y vaya 4K escandaloso que acaba de sacar Insider. Clacheando esta ronda. Y sacando la cuarta para KPI. Pero es troleada mayúscula de Olicera. Es una troleada mayúscula de Olicera. Es un dos para dos. Tiras el hurto neuronal. Espoteas a los dos jugadores. ¿Sabes que están en elbo encerrados? ¿Para qué te abres a elbo? Permitiendo un dos contra uno. Con holdear tenía la ronda de chaval. Lo que ha hecho Quick es que a Insider se la ha pelado. Y ha saltado y ha saltado igualmente. Pero lo que ha hecho Quick está bien hecho. Sí, sí, sí. Bueno. 4-1. Y empieza la sexta ronda con open kill. En favor de KPI. Y ha caído Olicera. 5-4. Ha caído también Famsi. 5-3. Todo de cara para que anote la quinta KPI. Cuidado porque el clon de Don Oriol Ruiz, el bueno de Insider, que está holdeando en esta zona de batería. El primer contacto. Dispara el hecho que llega. Acabando con la vida de Link. Miran, eso sí que no os parecéis. En el aim, la verdad que no os parecéis. Flickless, que sí que tradea. 2-4. Va a llegar también Sayonara desde la espada. El trigger Discipline, que es una auténtica delicia. 1-2. Doble para Sayonara. Quinta ronda para KPI. Pues quinta ronda para KPI. Que sigue abriendo brecha en el marcador. Sigue distanciándose poco a poco en el marcador KPI. Desde el ataque. 5-1. Full-by contra full-by. Con cuádruple definitiva para Ucam. Es que necesita esta ronda como el comer Ucam Esports. Porque si no... El partido prácticamente... A ver, no prácticamente se desescaparía. Pero sí que se le pondría muy, muy cuesta. Arriba... Uri sufriendo por los tres puntos de distancia que se va a llevar. FACTOS. Bueno. Bueno. Le ha dolido. Le ha dolido. Conozco a Uri. Ese bueno es... Bueno de... Por lo bajín y de... Bueno, ya... Complicado, ¿no? A ver, yo sigo confiando en la cinquineta. Sí, sí, sí. Pues... Veremos cuánto dura esa confianza. De momento... El TP preparado para rotar junto a sus compañeros. El bueno de Sayonara. Imagino que... Esta ronda... Bueno, pues como... Como que gana en esta ronda con 4 ultis. Si no la ganas... Claro. Sí, sí, sí. Si no la ganas... Good luck in eSports. De hecho, han visto esa definitiva de... De Link en la zona de larga. Y han dicho... Bueno, mejor vamos a ir a... Por lo que sea. De hecho, ya lo había dominado en esa zona de baños. El bueno de... De Sayonara. Así que van a poder entrar, de hecho... Con definitiva de Bisk. En el caso de que quieran utilizarla. Vamos a ver. Llega la entrada. El clon quiere disparar. Famsi la primera. El cierre de telones de Bisk. Ha caído Famsi. A manos de D-Max. Sigue el 4 para 4. El cohete que va a impactar en Olicera. Se queda a 29. Y le pega a Febi. La bala necesaria. 4 para 3. Ventaja numérica para Kpi. Que quiere a sexta. Llegan las buscadoras de Flickless. Invirtiendo todos los recursos. Kukam disponibles para tratar de asegurar la ronda. 4 para 3. Lams. Que la tiene bajo control. Bisk. Llega el precursor de Flickless. Ha mordido a Bisk. Cápsula de veneno rebotada mal. Por parte de Link. El tiempo corre en contra. De Ucamis. Espor se interna en la nube venerosa de IMAX. Quieren intentar defusar la Spike. Kukam pero sin tiempo para ello. Quieren escapar y guardar armamento. No hay tiempo para más. Va a ser la sexta ronda para Kpi. Y de esta forma la confianza de Don Oriol Ruiz acaba cayendo a niveles preocupantes. Los tres puntitos de ventaja paralemos las predicciones. Cada vez se acerca más a ser una realidad. Calma, Kunde. Momentos duros. Momentos duros. Momentos duros. Para el bueno de Uri. Sufriendo ahí en plató. Calma, Kunde. Pobrecito. Estoy solo además. Estoy en la soledad del plató. Estoy en la soledad del plató. La gente no sabe lo que es estar solo en plató. Duro. Momento duros. Después de tantos días bien acompañado de risas. Volvemos a la soledad del plató. Efectivamente. El tiempo pone a cada uno en su lugar, Uri. Reflexiona. ¿Qué buscas? Por la cara. ¿Qué buscas, Blaze? Ay, mi madre. No, estoy vacilón. Claro, es que además Lemo me la tiene guardada por lo de Loud contra Paper Rex, claro. Ostras. La venganza es algo que se sirve en plato frío, ¿eh? Le dolió, le dolió. Le dolió mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. Le dolió mucho. Hostia. El orgullo sí que os quedaría rasgado. Claro, yo como no estoy en las predicciones, pues me libro. Yo siempre puedo decir, nada, pero yo al Lemo le hubiese ganado. Pero vosotros no. Vamos a ver, Blaze. Ahí está la cosa. No ganas ni a las canicas. ¿Qué vas a ganar en plato? En el LLCQ de hace dos años gané. En el LLCQ de hace cinco años, claro. Claro. Eh, eh, eh. Y en el... Espérate. ¿Fue en el Champions o...? Hubo un evento internacional, en el Lock-in creo que fue, que os gané también. ¿Cómo que os...? Si yo no estuve en el Lock-in. Bueno, pero es que no sé si fue en el Lock-in o fue otro. Calladito. Y tú callad. Silencio, Uri. Silencio, Uri. Ay. Silencio, Uri. Calma, con D. Calma, con D. No será capaz, Ucam, de remontar esto, ¿no? Nah, no creo que el calvito haga la magia, ¿verdad? No creo que el inventor de los juegos vuelva a acertar como ha acertado el 3-11 de Raphos, ¿no? Pregunto, no, no, yo pregunto. Tú, tú pregunta, tú pregunta. Me dice Lembo que vende humo en las predicciones. A ver, en la de WCTM la verdad que bastante humo he estado vendiendo. Vende motos. Eh, eh, eh. Es cierto, pero respétame un poco, ¿vale? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Que pregunta Sayonara. Va a querer entrar rápidamente en este Saitea. Espoteado que queda ya el bueno de Famsi, que aún así quiere jugar de manera agresiva. Cuidadito porque el general cierra telones de Famsi. No va a espotear a nadie. Se lo quiere tirar a la cara Sayonara. Y queda deleteado. 3 para 4 a favor de Ucam. Tienen que entrar desde corta dos jugadores. Tienen que explitar los jugadores de KPI. Aguantando Famsi en una zona sin escapatoria. Quedan 30 segundos. Tiene que estar atento para un posible refrag. El Molli que aterriza. Llegan las balas de Famsi. Triple para el finlandés. Que en el 4K está muy debilitado. ¡Ves! ¡El Bischo! Con la triple a un punto de vida. Dos para dos. Llega el plante. Balas de pintura en el backside. Apertura. Quick que acaba con D-Max. Lo spike al suelo. Solo Bisch. A uno de vida. No va a ser capaz. Quick. Que acaba con él. Segunda ronda que anota a Ucam. Segunda rodita para Ucam. Ronda trágica para Sayonara. Que se ha llevado un cohetazo en la cara. Lo ha visto venir. Vamos, le ha desinstalado el barran. Lo ha visto venir. Y ha dicho, bueno. Sí, sí, sí. Yo soy como el Team Rocket. ¿Sabes? Despego de nuevo y me voy. Qué barbaridad. Es el típico momento en el que se congela el frame y dice, os preguntaréis cómo llegué hasta esta situación. El meme de It was this moment. He knew. Pues así. Efectivamente. Ahí estaba. Pues 2-6. En economía todavía. Cap y de sobras. Para poder comprar y jugar esta y la siguiente ronda. Mientras que Ucam sigue estando un poco... Picado. Wiki y Link. Que han tenido que forzar el momento. Vamos a ver. De momento. Los corridos ya en los segundos. Se mantiene el 5 para 5. Ya sabemos, son dos y seis. Que atacando. Se lo toman con mucha calma. Efectivamente. Valorant ilusión para estos equipos en ataque. De hecho... Ahora ya han conseguido spotear a la cámara. La han destruido. Porque antes estaba intentándolo Vizca hasta con la Shorty. Pero no conseguía encontrarlo. Y esta vez su compañero sí que lo ha conseguido. Y cuidado con... Bueno, este ángulo tiene un peligro espectacular. Pero no le consiguió spotear. Se fue un poquito a la derechita Vizca y Olicera. Aprovechó el bug para acabar con él. Vaya tortazo que le acaba de vender. También a Sayonara. Que en un abrir y cerrar de ojos... Ha deleteado a los dos duelistas del conjunto de KPI. Y ahora empieza la rota hacia este 6 de B. Spoteado D-Max. Link que lanza la cápsula de veneno para reposicionarse. Quedan 30 segundos. Se complica la ronda para KPI. Menos de 30 segundos. Y siguen sin entrar a ningún side. Van a encabar en el punto de B donde llega ya el refuerzo de Olicera. Farmeo de Orbe. Y vamos a ver cómo se asingenia. D-Max a través de Olicera. La triple. 4K de Olicera. Solo D-Max. Que dice, bueno, pues suerte amigos. Me voy a guardar la banda. Tercera para Ucam. 3 a 6. Estoy escuchando el culo del embo temblar desde aquí. Sí, bueno. Bueno, pues... Ronditas para el conjunto de Ucam. Se les empieza a complicar. Rondón de Olicera. Que se ha deleteado los dos duelistas. Y luego, además, empezó a rotar hacia este CDB. Se llevó a uno más. Así que increíble. Aquí Uri, que dijo 4K. Pero no. Se lo había llevado Link. Pero bueno, no pasa nada ahorita. Perdonamos. Y... Y la verdad que, oye. Ya son dos ronditas seguidas. La economía sigue siendo suficiente para KPI. Pero... Pero cuidado. Cuidadito porque... Además, Quick que tiene la Operator, ¿eh? Así que puede hacer un poquito de magia en esta zona de larga. Eso sí. A un Orbe Dimas de sus buscadoras que son claves. Vamos a ver. Quick la primera. ¡El Operator! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Referitiva lista! ¡Ay, ay, ay! ¡Huelo miedo! ¡Huelo a cacas! Y no soy yo. 5 para 4. Ventaja numérica para Ucamisports. Y también armamentística. Porque hay una Guardian en manos de Zeddy. Las buscadoras preparadas por parte de D-Max. Habrá que ver qué inventa KPI para anotar la séptima. Pues veremos qué es lo que acaban inventando. En el momento, en el 5 para 4 van a utilizar esas buscadoras para aguear. Bueno, para ganar la información de dónde se encuentran todos los jugadores dentro del site. Y de hecho, van a dejar baiteado a Biss que puede tratar de ganar un poquito de espacio. Cuidado con Quick. Que quiere saquear una baja. Lo acaba consiguiendo el TP que no es del todo bueno. Se quedó en la zona superior del site. Y saca la baja. Cuidado, doble de Zeddy. Que tapea a los dos jugadores dentro del site. Quiere seguir ganando un poquito de ventaja. La cámara delicera que le dice dónde está el controlador. Cuidado porque a través de la cajita consigue una baja más. Es un 2 para 1. Insider contra el mundo. Podría incluso acabar rotando todavía. Pero no se la quiere jugar. Va a efectuar el plan de su 1 para 2. 1 para 2. De Insider. Tocan las Paglays. Paran 68 de vida. ¡Len! Que en el refrag inmediato elimina su homónimo. Elimina a Insider. Cuarta ronda para Ucam Esports. Tres de forma consecutiva. Cuatro a seis. Pues efectivamente cuatro a seis al marcador. Y parece ser que Ucam ha vuelto al nivel quizás que le esperábamos. Desde el principio del partido. Esa open kill de Quick la verdad que les ha hecho mucho daño. Con la operator y es que luego además se ha llevado a uno más por delante. Si no me equivoco era a D-Max. Antes de que fuese flasheado. Y la verdad que el TP ya será complicado. Porque evidentemente ya estaba flasheado cuando han conseguido la segunda kill. Así que calcular a dónde vas a parar con el TP es más complicado. Pero ahora sí que KPI va a tirar de timeout para tratar de sacar esa última rondita. Que les daría mucha ventaja al cambio de bando. Habrá que ver las indicaciones del staff. Smart 7. Para intentar dar un empujón a sus chicos. Porque el parcial de Ucam está siendo muy bueno ahora mismo. Además se les veía como falto de ideas al equipo de KPI en el ataque. Como que no tenían una idea muy clara o muy convencidos de hacer una ejecución rápida a un side. Muchas dudas. La lectura de KPI. Perdón de Ucam. Estaba siendo muy buena. Y está dificultando mucho las tesituras atacantes a KPI. Y termina el timeout. Full by contra full by. Doble definitiva. Incluso podríamos decir triple definitiva. Disponible para KPI. Porque Viz con una kilo orbe. Tiene el cierre de telones. Ronda clave para el conjunto atacante. Pues sin lugar a dudas. Es una ronda muy pero que muy importante. Como vuelvo a sacar una ronda equivocada. Sería ya hasta para preocuparse por parte de KPI. Porque la diferencia ha sido espectacular. Pero Viz cuidado. Acaba peleando esta zona de baños. Se acaba sorprendiendo a Quick. Yendo más rápido que él con esa operadora. Saca la baja. Cuidado con Faxi. Que también consigue acabar con su vida. Pero Listera tradeo las mil maravillas. Tres para tres. Igualdad numérica. Se quiere abrir estas siete puntos de vida. Muy pero que muy tocado. Y D-Max le acaba encontrando finalmente. Tres para dos. Ventaja para KPI. Tres para dos. Pozo de la víbora de Insider. Para cerrar cualquier entrada en Lams. Para también tener la Spike controlada dentro de ese pozo. Y los jugadores de Ucam que se aproximan. Uno por CT. El otro por corta. El movimiento de Zeddy que puede ser clave. Dando la vuelta desde Baños hacia corta. Levanta la cortina. Se quiere reposicionar Lin. Que muere a manos de D-Max. Llega el golpe orbital. Solo Pligles. Tres y Zeddy que acaba con el séptima ronda para KPI. Que se asegura como mínimo dos rondas de ventaja al cambio de lado. Pues efectivamente todavía que puede ser una más. Así que a ver cómo plantean la última ronda. Bastante clean esa baja por parte del turista. Por parte de Famsi. Pero cuando intentó escapar con el Satchel rápido. Había un jugador más de KPI esperando en esa zona de corta de A. Así que desde las alturas acabó cayendo. Y también fue clave en ese tradeo. Operator a manos de Visk. Otra Operator a manos de Quick. Que no se cansa de repetir con este arma. Y la verdad que me gusta. Que se mantenga fiel a lo que le ha funcionado previamente. Gana el pixel agresivo en esta zona. Visk que le está holdeando. Pero el duelo de Operators se lo va a llevar el duelista de KPI. 5 para 4. Ventaja ya. Para KPI. Cuidado que Flick les está tentando a la suerte con el AD. Visk que sigue holdeando. Mira firme. La zona de Juga que la quiere dominar. KPI Sayonara le gana el duelo a Famsi. 5 para 3. Ventaja numérica de dos integrantes para KPI. Que sigue manteniendo la estándar. Sigue friceando. Está apurando al máximo el crono. Sí. La verdad que apurando todo lo que puede. Ni más. 5 para 3. Friseando la ronda. Un poquito de balón anti ilusión. Para llegar finalmente a este. Sait le acaba espoteando. Cuidado con Flick les. Que se la jugaba. Pero Visk ha errado la bala. Y sabe que puede haber jugador aquí dentro. A ver si le pueden acabar apoyando la flash. Que llega. No se lo espera. Quizás. Acaba saltando el link con uno. El link con dos. Finalmente Insider. Que acaba con la racha de bajas que estaba sacando adelante. Insider que firma la doble. Es un 2 para 1. A favor del conjunto de Kape. Quedan 30 segundos. 2 para 1. La spike la va a plantar Insider. Al retake tiene que hacerlo. Olicera. Que tiene que protagonizar un clutch. 1 para 2. Si quiere la quinta en el marcador de su equipo. Insider solo en el side. Ahora Sayonara jugando desde muy atrás. Acaba con Insider Olicera. Es un 1 para 1 ahora. Sayonara que tiene que llegar desde larga. Tiene la info Olicera de que estaba en Lams. Ahí en Juca. Lanza la flash. Dispara las balas. Está cegado. 28 de vida. Llega el clon. Le dispara. Fake. Que a Sayonara. Acaba con Olicera. Octava ronda para KPI. Que se va al cambio de lados con 4 de ventaja. Bueno, pues me da que el sonido que estás escuchando no era el culito de Lembo. Poniéndose nervioso. Porque de momento, desde que has dicho eso, se les ha complicado la gestión al equipo de Ucam. Y ahora duplican rondas al cambio de bando el conjunto de KPI. A ver qué tal lo pueden hacer ahora desde el bando defensor. Calma, Kunde. La compo de KPI era atacante con el duelista Yoru Reis. Calma, Kunde. Calma, Kunde. ¿Confías en la remontada? Sí. Si gana pistola Azucam, confío en la remontada. Antes me has mentido. Me habías dicho que si perdían esa ronda con 4 ultis ibas a dejar de confiar. Pero veo que eres fiel. Pero tenían compra a la siguiente, entonces confiamos. Ah, bueno. Vaya ratón. Cuidado con Viskles desde las alturas. La paranoia que llega por parte de Quick. Un poquito anarnia, pero consigue la baja finalmente Visk. Y Link que acaba también con la vida del controlador rival. 4 para 4. Dominando, revisando cada ángulo de baño. O sea, han ido 4 jugadores para limpiar un ángulo en baños. Link elimina Visk. 4 para 3. Ventaja numérica para Ucam. Quería plantar Flickles, pero lo ha cancelado. Porque Sayonara le presionaba mucho. Disparando desde la parte superior a través de la caja. El tante finalmente va a ser en default. Y en el 3 para 4 juega el retake KPI que llega ya con los 3 jugadores de SCT. Sayonara que va revisando. Se va abriendo poco a poco. No ve a nadie en default. Olicera que tiene la clave desde baños en solitario. Sayonara no le ve. Le disparan las balas doble para Ucam y triple para Link. Ronda de pistolas atacante para Ucam. 5 a 8. Hay partido. Pues parece que hay partido todavía. Pero me sorprende mucho cómo han querido hacer el retake los jugadores de KPI. Porque tenían todavía una flash y el perrito de D-Max. Finalmente que no invertía en ninguna. Sayonara que chequeaba un poquito esa zona de baños. Pero no terminaba de spotear a Olicera. Así que luego salía y le ganaba también el duelo. Retake un poquito extraño. Pero sea como fuere Ronda que acaba llevándose el conjunto de Ucam. Y fíjate ahora. La inversión en Geonómica que van a hacer. Dos armas tier 1. Spectre y Marshall a manos de Quick. Que por lo que sea se siente a gustito con este tipo de armas. Y de momento holdeando esa zona de baños. Por si acaso Insider empezase a pushar un poquito de más. Con una shorty además el ratoncito de él. Sí, sí. Se puede poner travieso. Se puede poner muy travieso. Con esta posición Insider. Con la shorty. Por ahora. Mucha calma. En la ronda. Ya sabemos. Chat. Chat. Porque hay diferentes West Parties. Que ambos equipos atacan. Los equipos muy parecidos. Hay mucha calma en los momentos iniciales. Hasta que empiezan a llover las balas. Como es el caso. Doble rápida para Ucam. Que deja la situación en un 5 para 3. Se habría de salir un ahora que obtenía información. Pero ahora Spike que va a viajar al site. A donde ahora mismo está Insider en solitario. Efectivamente. Completamente solo ante el peligro. Pero con una shorty en mano. Doble. No, no, no. Casi se queda la doble kill. Pero a Link le dejó a 38 puntitos de vida. 4 para 2 ahora. Ronda complicada. Don Asif. Opsi desde las alturas que asegura la baja. Acabando con Sayonara. Y Link con el Moli va a rematar la vida de D-Max. Por lo tanto, suma la sexta para Ucam. Y ahora va a llegar la bonus contra la full buy. Y para KPI la ronda de superioridad armamentística de los chicos de Smart 7. Desde la defensa en la que van a tratar de ganar la ronda y sobre todo hacerlo sin perder demasiado armamento. Porque con la compra que ha hecho en la anti-eco Ucam puede tener una bonus potente. Ahí está. Doble Vandal, una Bulldog. La Marshall la mantiene Quick. Y la espectre de Olicera sí que es una bonus de Ucam peligrosa. Veremos de los que pueden llegar a ser capaces. Tratando de dominar la zona de baños con esos rifleos. Los chicos de KPI. Porque va a ser una tónica bastante recurrente. La de Olicera metiendo presión desde baños. Sí, la verdad es que quería tomar el control de esa zona. Precisamente con la cámara. Y Vizcuireto que quiere tratar de cazarle. Y así que lo va a hacer. Olicera que fue eliminado. Pero cuidado desde la zona trasera que también les espera un poquito de compañía. Famsi que consigue la baja a las balas de pintura que tiene que tratar de esquivar el bueno de Vizcu. Le dejan tocado a 50 de vida. 5 balas de la recámara. Esperando que llegue también un jugador más desde la zona trasera. Se lo huele. Y de hecho va a ser Quick. Que empiece a avanzar en esta zona. Pero Famsi le acaba espoteando. Es un 3 para 3 en el side. 3 para 3 y el precursor ha dado mucha información. Ha visto a dos jugadores. Fricles con la Guardian. Si quiere retar a Zeddy. Pierde el duelo. 3 para 2. Ventaja numérica para KPI. Toca la fight ya. Sayona. Ahora no llega el apoyo. Triple para Famsi. Otra más para Quick. Se queda solo D-Max. En un 1 para 2. Balas de pintura para ganar tiempo. Si quiere abrir Quick que cae. Es un mano a mano entre D-Max y Famsi. Se lo lleva D-Max. Pero sin tiempo para defusar. Anota la bonus Zuka B-Sports. El conjunto murciano. Que se pone 7 a 8 en el marcador. Y rompe económicamente a KPI. Rompe por completo la economía del conjunto de KPI. Y ahora sí que hay partido Uri. Porque acaban de hacer una ronda espectacular. Les daba toda la vuelta desde la zona de baño. Se acababan cazando también al bueno de Bisk. Daban toda la vuelta hasta la zona de corta. Perdón. Hasta la zona de corta. Y Famsi con esa baja. Y sobre todo con luego las balas de pintura. Ganaba el tiempo suficiente. Para que D-Max a pesar de que metía dos tapas increíbles. Ya no tuviese tiempo para defusar. Así que ronda espectacular. La que consigue sacar adelante el conjunto de U-Kamp. Que sin lugar a dudas se ve un poquito más confiantes ahora. Cuidado. Hace rato que no veo a Lembo hablar. Eco de KPI. Y vamos a ver cómo transcurre esta ronda. Se la están jugando a rotar cuatro jugadores en el side de A. Dejando en solitario a D-Max en el punto de B. Haciéndose chicle pick. Va a tratar de obtener información. Y echarse para atrás. No creo que se quiera exponer a tener un duelo uno contra cinco. Porque le van a venir los cinco jugadores de U-Kamp. Le han disparado. Se echa para atrás muy sabiamente. Y U-Kamp que se lo va a tomar con cautela. El precursor limpia a D-Max. Que sabe que está aguantando en el bow. El satchel de Famsi. Que quiere dominar la posición. Se abre y consigue la open kill. Cinco para cuatro. El plante no llega todavía. Doble para Olicera. Sí aguantando Olicera. Link que llega con el apoyo. Y saca otras dos más. Anota la ronda a U-Kamp. Empate a ocho. Esa panda de palo. Ocho a otro marcador. Ronda que era transitor evidentemente por la economía. Pero aún así. Cuidado porque la han jugado a las mil maravillas. Famsi aquí ganando este primer duelo. Luego se elevaba. Y era más complicado. Porque le estaban jodiendo a los jugadores. Y se ayunara que le acertaba el headshot. Pero aún así. El resto de sus compañeros. Que pasaba la escoba dentro del side. Y cuidadito porque tenemos triple definitiva. Al borde de la cuarta también. Por parte de Flickles. A la mínima que consiga un Orbeo kill. Pero operator a manos de Visk. Que también puede acabar siendo clave en esta rondita. Allá que vamos. Fullback contra fullback. Y el operator de Visk que puede ser clave. Mira la agresión que pretende hacer KPI. La flash. Que le da información. Flash por flash. Visk que holdea. Visk que saca la primera. Le tiran el precursor. Le muere doble para Visk. Otra doble para Ucam. La segunda bala de Visk. No me la creo. Qué barbaridad. Buscadoras. Cierra telones. El Sanch. Le ha pillado el vuelo CD. Otra para Sayonara. Que cierra la ronda con una doble. Lovena para KPI. Que retoma la ventaja en el marcador. Qué barbaridad la segunda bala. Que conseguía poner el bueno de Visk. Veremos si el replay. Vamos a ver esa bala. Cómo llegaba. Acababa aquí con Quick. Le acababa mordiendo el perro. Y creo que tenía que ser sí o sí a modo de Nusco. Porque si le había mordido el perro. Ya no podía meter el scope del operator. Así que espectacular. Y luego además llegaba a Sayonara para firmar una doble al final. Así que ronda que puede acabar devolviendo la confianza al conjunto de KPI. Ronda clave. Anotan aquí la novena. Y de hecho ellos también que están con triple definitiva. Y cerquita de las otras dos. Vamos a ver. 5 para 5. Arranca la decimotraba ronda. Olicera la primera. Curso neuronal inmediato. Obligando a echar para atrás a Visk. También a Sayonara que usa el TP. Y Visk está buscando a Olicera. Le está buscando. Lo huele. 5 para 4. Va a jodear el ángulo desde atrás. Se agrupan los jugadores de Ukan para entrar en corta hacia A. Bueno. Y Famsi que le acabaron pillando en un renuncio. Así que es un 4 para 4. Vís que tiene un poquito de información de dónde se pueden encontrar. Va a utilizar la definitiva. Y saca la gaja. Visk se va para el lobby. También le ha acompañado a Olicera. Pero Visk acaba con la vida del Yoru. Finalmente es un 3 para 2. Vendajoso todavía para los intereses de K.P. Y en esta ronda número 18. Pero los jugadores de Ukan que podrían acabar utilizando el TP para rotar rápidamente. Ante los brazos de Insider que siguen esperando en dicho site. El precursor destruido. Hay pozo de la víbora de Link. Veremos si lo llega a usar. Visk quiere plantar. Ahí llega el pozo de la víbora de Travis Mendoza. El plante lo va a realizar Flickles. Las balas de pintura que aterrizan y demoran. Dejan debilizado. A Flickles 51 de vida le restan. Lo demás que están jugando los dos jugadores de Ukan dentro de la ulti. Se sale de ahí a Flickles que elimina a Visk. El perro que no le muerde. Insider que le pilla la espalda de acá. Con él se queda solo Travis Mendoza. Link en el 1 para 2. No tiene molis. Sale de la ulti. Va a bajar el pozo. No están a 1 de vida. Se abre Insider con la triple. Acaba con su homónimo. Ronda para KPI que se pone ya con dobles dígitos. Blaze 10 a 8. Recuperando sensaciones. Recuperando sinergias ahora mismo. El conjunto de KPI. De hecho tardaron un poquito más en defusar. Porque creo que estarían buscando algún arma en concreto. Pero aquí lo de Visk ha sido clave. Esa definitiva acabando con la vida de Quick. Y luego lo bonito que lo hacía Insider en este Ritek también. Era absolutamente clave. Sacando la triple. Y asegurando de esta forma la victoria para su equipo. Fíjate ahora la economía del conjunto de Ucam. Que ya empieza a temblar. Porque vemos la primera Armatier 2. En este caso comprada para Famsi. Que realmente es siendo Armatier 2. La que mejor uso le puede dar. Precisamente con ese doble satchel para entrar en la zona de corta. Y parece ser que eso es lo que quiere hacer. Pero cuidado con esta perita de Visk. Acaba destrozando al perrito. Lo destroza. Pero no le han espoteado a Sayonara. Saca la baja y Vistamil se defiende. Es una baja para cada uno. Famsi finalmente que encuentra una kill con la Yatch. Pero es un 4 para 2 en los primeros compases de la ronda número 19. 4 para 2. Muy difícil ahora mismo. Para Quick y para Olicera. Dentro del humo de Zeddy en baños. Ha visto precisamente Zeddy a Quick. Le han disparado otra vez a Olicera. Que se queda 5 de vida. Bueno, está roto. Parece vista para sentencia. Pero Olicera se ha colado. Acaba pillando a D-Max. 3 para 2. Viaje interdimensional de Sayonara. Que quiere ir a por Olicera. Le tienen espoteado. Le van a querer hacer la apertura. Sigue aguantando Olicera. Sayonara que se echa para atrás. Y en CT se vuelve visible. Se mantiene el 2 para 3. Toda la zona de Vela tiene controladísima. Insider. Y con esa información está jugando KPI. Si acaba picando aquí Sayonara sería un error. Porque hay dos jugadores holdeándole. Y esta camarita que me parece que se ha terminado. Escocear el ángulo que es muy bueno. El timing es perfecto para Sayonara. Saca la flash también a pasear. Se queda Sol y Cera contra el mundo. Con 5 puntos de vida. Y Zeddy que no va a tardar en encontrarle un décima para KPI. Son 3 rondas consecutivas. 3 rondas de forma consecutiva para KPI. Justo cuando mete el empate Ucam y me vengo arriba para provocar al embo. Tiene que despertar KPI. Macho. Dándome una alegría Ucam. 8-11. Pues en este momento no va a haber alegría. No, no, no. Y ahora el servidor. Vamos a ver. Forzada de Ucam. Que si pierde esta no va a tener economía. Ronda de partido. Con una Spectre y una Guardian. Va a jugar agresivo el primer pick. Pisc, la flash, la fricción cibernética. Se abre, falla la bala, Satchel y escapa. Madre de mi vida. Vaya, vaya flick que ha pegado. Y lo rápido que ha utilizado el Satchel. El siguiente dolo es para D-Max. Consigue prevalecer en el mismo Perolink. Que trae también a su compañero con la... Con la... Con la Guardian. Con el nombre del arma ahora. Con la Guardian. Ah, pero se lo iba a decir bien. Espectacular. Mi cerebro ya no da para más. Cuatro para cuatro. Llega. Estoy cuajadísimo. Llega la definitiva de Zeddy. Consigue escapar con esa aparición tenebrosa. Famsi a la altura. Famsi que se va. Y tira el plato que está haciendo ahora mismo Visk con este operator. Tres para tres. Porque ha caído precisamente el Viskio. El plante que lo quiere realizar Flickly es que no se fía. Deja que sus compañeros vayan primero. Aguantando Zeddy de CCT. Acaba con Link. Dos para tres. Valoriza la ventaja en América. El jugador de KPI. Llegan a la espalda. Tanto Insider como Sayonara. Quick con el OP elimina a Insider. Dos parados ahora. Holdean Zeddy. Sabe que le tiene que abrir Zeddy. Flickly es que elimina a Sayonara. ¡Vaya balón de Zeddy! Sobre Quick la buscadora que persigue a Zeddy. Aguantando en Zeddy. Localiza Flickly. Y es el belga. ¿Quién se lleva al duelo? Triple para Flickly. Novena ronda para Ucam. Novena ronda para el conjunto de Ucam. De hecho, se preguntaba si querían utilizar esa Operator desde el ataque o no. La respuesta por parte de sus compañeros que ha sido que no. Así que la volvió a dejar en el suelo. Pero ronda clave que saca adelante Flickly. De una manera espectacular. Rompiendo así un poquito esa racha de tres rondas seguidas que encadenaba el conjunto de Ucam. Perdón, el conjunto de KPI. Y son ellos mismos, de hecho, los que tienen que tratar de forzar un arma tier 2 ahora. Con la Yatch a manos de Zeddy. Y el ciclo definitivo es que poquito a poco vuelve a favorecer al equipo de Ucam. Vamos a ver. La cámara destruida por parte de Zeddy. La paranoia se abre. Y con la Yatch acaba de imputar a Olicera. Open kill para KPI. Recoge el arma del suelo desde las sombras de Quick. FAMSI a 30 de vida. Tiene que llegar la curación de Flickly. Se han agrupado los cuatro jugadores de Ucam en larga. Y eso puede complicar mucho la situación para ellos. Vis que elimina a Link. Ahí, refrag instantáneo. Cuatro para tres. Pues efectivamente, cuatro para tres. Hablable en este caso al conjunto de KPI. El orbe que ya va a ser farmeado por parte de FAMSI. Se queda a un orbe de conseguir la definitiva. Una definitiva que pueda acabar dándole la vuelta a esta ronda número 21, Uri. Porque como consigue una kill y saque la ulti a pasear. Todavía tiene dos satchels para poder hacer un poquito de magia. Estaremos atentos a lo que pueda hacer o no el bueno de FAMSI. El pajarito que llegaba también por parte de D-Max. No va a spotear a nadie en esa zona. Y los tres juntitos de la mano que no tardarán en entrar en esta zona de corta. Porque ya están desde la zona de larga. Perdón, porque ya están haciendo bastante ruido. D-Max preparado para poder flashear al contacto de Zeddy. Que se abre poco a poco. Flickly es que toma el duelo. Saca la baja. La flash preparada. Y D-Max la utiliza. Pero se va a abrir en la zona opuesta. Cuicano así preparado. Acaba sacando la kill. Tiene que ser vital lo que vaya a hacer Sayonara. Se abre y saca la doble. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Triple para Sayonara! ¡Qué auténtica barbaridad lo que hace el rookie en su segundo partido bajo las siglas de KPI! ¡Tres puntos de partido! ¡Qué barbaridad de jugado de Sayonara! ¡Vaya triple! Y ahora, literalmente, con esta triple le acaba de decir Sayonara Baby a Ucam. Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! ¡Mira, mira, mira! La doble kill brutal. Flash se la come Flickly. Y con la mira puesta, tercer tapón. 9 a 12. Tres puntos de partido para KPI. Y mira la compra de Ucam Blaze. Pues la compra de Ucam es una económica total. La única esperanza era la definitiva de Favs Insider. Lo acaba deleteando y no acierta con el cohete. Así que ahora todo depende de estos jugadores. Va a utilizar esa prisión cibernética. Se lo saltan. Están haciendo lo que les da la gana absolutamente. Sayonara con la doble. Va a utilizar el viaje interdimensional. Otra más para Insider. Flickly que consigue tradear. Pero está espoteado. Van a hacer lo que quiera con él. Y Dimas que le acaba rematando. Victoria para KPI en esta última jornada antes de playoffs. Qué barbaridad de KPI, eh. Qué bien ha jugado KPI. El rookie clave en las dos últimas rondas. Y victoria para el que era el líder de la competición. Para cerrar la fase regular con una parcial espectacular. Tan solo una derrota que fue contra Rambut en la segunda vuelta. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida volvemos con el postpartido. Hasta ahora. Blackboardesto. Jorge para el abordaje. Vamos a ver. Lamentados. Encontrá el programa. Un saludo. San Juan. Si no, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué locura! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? No te creo. No te creo. Gracias por ver el video. No ha podido venir. Pero vamos, ya tenemos el video. Gracias por ver el video. Así que veremos. No sé si gana el video. Bueno, de hecho, gana Ucam, gana Ucam, gana Fife, gana Fife, y luego ya se verá. Vale. Bueno, yo lo digo ya. Así, rapidito. Yo lo digo ya por si Lembo me quiere copiar. Yo digo gana Ucam, gana Kase, y ya luego ya se verá. Cuidado. Va a estar picante, eh. Estos primeros partiditos que vamos a ver. Así que la gente que esté muy atenta a esa fase de play-offs, que evidentemente en la fase regular hemos visto muchos partidos, pero ahora en play-offs, como ya lo decía Nur de hecho en el video, todo cambia y la competición se resetea y todo puede acabar sucediendo. Además Kase viene en muy buen momento, eh. Dos victorias muy contundentes en los dos últimos partidos, con tiempo también que han tenido para prepararse, ¿no? Hacer un poco de mappool más contundente de lo que tenían a media temporada con las llegadas precipitadas de Gach y de Hyber. Así que vamos a ver, ¿no? Qué nos espera de este equipo de K6 Sports de cara a los play-offs. Vamos a repasar cómo están las predicciones ahora mismo, porque queda así la clasificación. Lembo como líder en solitario con 43 puntos. Le seguimos Ulises y yo con 40. Y descolgados Zocker y el público, que creo que ya ni acertando todo, llegarían a alcanzar a Lembo. Pues efectivamente. Estáis un poquito en el ecuador, Uri y Ulises, los dos estáis en el ecuador, porque estáis a tres puntos de Zocker y de los espectadores y a tres puntitos de Lembo. Así que, bueno, os deseo suerte para alcanzar a... No, a ver, Lembo lo tiene muy fácil. Solo con copiarnos las predicciones en los cuartos de final y es campeón. Claro. Bueno, hasta ahora no ha hecho falta copiarnos. Es que realmente fue culpa mía, la remontada de Lembo. Porque yo iba líder muy sobrado y quise confiar en los equipos que estaban debajo y me salió el tiro por la culata. Sí, sí, sí. Quise pensar en que en el tiempo de kickoff habían preparado cositas y demás y no funcionaba. Bueno, tenemos ya invitados. Tenemos con nosotros a miembros de Five y también a miembros de Kase, así que les damos la bienvenida. Ahí están. Keiko, Onur, de Five y de Kase. Ya habéis visto que os vais a tener que enfrentar el uno con el otro. Así que vamos por partes. Keiko, tú primero. ¿Cómo has visto el final de esta fase regular y qué esperas del cruce contra Kase? Bueno, a ver, creo que ha sido una competición regular bastante intensa. Bajo cualquier pronóstico creo que nadie nos daba el puesto en el que hemos conseguido. Al final, con tantos memes en Twitter, como dice contigo, creo que al final también ha sumado eso un poco. Pero nada, lo dicho, nosotros ya hemos demostrado que al final con cinco españoles también se puede llegar hasta aquí. Y, pues nada, nuestro cruce contra Kase, lo mismo. Hemos demostrado que podemos ganarle perfectamente. Nosotros venimos aquí a hacer nuestro partido, a disfrutar del Valorant y de lo que hemos conseguido. Y, pues claro, que no veo ganadores. Y, Onur, buenas noches. Antes de nada, habéis terminado la fase regular con dos victorias bastante contundentes. Entonces, ¿cómo os veis de cara a los playoffs? Porque, lo decíais en el video, todo cambia con los mejores cinco. Claro, lo que pasó con nosotros es que al principio de la liga nos daban como campeones sin haber jugado, ¿no? Y en el medio de la liga nos daban como muertos. Pero todavía estamos vivos y, bueno, ahora el torneo vuelve a empezar para nosotros. Sentimos que no tenemos nada que demostrar por todo lo que pasó ya en el medio. Estamos como jugando por nosotros, por nuestra reputación, por nuestro orgullo deportivo. Y un equipo que no tiene nada que perder es un equipo peligroso, ¿no? Así que veremos hasta dónde nos puede llevar eso. ¿Qué esperas del partido contra Five? Eh... La verdad que llegamos a nuestro mejor momento. Eh... A nivel práctica, a nivel confianza, a nivel... A todo nivel. Así que estamos muy tranquilos, muy relajados. No esperábamos enfrentarnos a Five. Ya estaba haciendo los mapas contra Barcelona. Pensé que íbamos a jugar contra mi amigo Lucas. Así que, bueno, tendré que reformular un poco ahí la estrategia. Pero es un equipo que respeto. Es un equipo que superó las expectativas que todos tenían en ellos. Así que vamos a tomar la serie como si jugaríamos contra el mejor. Pues nos vamos a robar más tiempo, chicos. Muchas gracias por pasaros. Y la mayor de las suertes a ambos en los playoffs. Mucha suerte. Gracias a vosotros, chicos. Suerte a uno. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Bueno, pues ahí estaban, ¿no? Las declaraciones de los dos equipos que van a jugar el segundo cuarto de final. Y lo que decía Onur, eh, Blaze, de que están en su mejor momento. Sí. Y además, Onur ya lo dijo en el vídeo. Cuidadito porque de cara a playoffs nos van a querer evitar. Y, de hecho, no les han elegido. Así que, por lo que sea, pues oye, no le falta razón. Pues ahí están los cruces y nosotros que eso nos queda agradecer a todos aquellos que hacen posible esta mejor competición del mundo. MediaMarkt, Intel, Dominos y Omen que nos acompañan a lo largo de todo el camino y esperemos que sigan con nosotros mucho tiempo más. Eternamente agradecidos. Y con esto, Blaze, también agradecido contigo por acompañarme en el día de hoy. Espero que sea la primera de muchas y nos volveremos a ver. Al resto de los que estáis en casa, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, cuidaros y descansad. Chao, chao. Chao, chao, bobetones. Chao, 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 chao Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.